Hola bebés, pues bueno, hoy es un día muy especial porque supuestamente, pues ya después de un montón de años me van a traer la placa de YouTube de un millón, gente, un millón Así que para celebrarlo tengo una idea, ¿qué les parece si me tiro? Miren, miren aquí O sea, tengo como esa idea de tirarme al lago como para celebrar un millón y encima pues también me quiero sacar unas fotos bonitas que me las van a ir a sacar Pero mientras llega y me pongo bonito, me voy a tirar al lago para celebrar el primer millón Pero obviamente no me puedo tirar con este auge, gente, yo necesito un traje de baño, así que con su permiso ya vengo Así que vámonos Tengo miedo, me da miedo porque yo creo que es como la segunda vez que yo me tiro en esta área, así que no sé qué tan hondo está Pero me lo va a preguntar a mi padre ¡Padre! Este, si me tiro aquí no me rompo las piernas ¿Será que, será que sí está lo suficientemente hondo para tirarme? Y me contesta Pero voy a correr pues porque todos tenemos que correr como para agarrar a viada Ay no, mejor no porque hay muchas Ay no, espérate, corta Es que me había metido una espina, gente Mira, me voy a tirar y si miras que necesito ayuda, dejas de grabar y me ayudas a levantarme, ¿ok? Y me tiro con el celular ¿Y te tiras? No, tampoco pues Andale Una Esto es por ustedes, gente Dos Y Ay que rica está Esto es rica pero Tengo miedo Voy a nadar un poquito allá Ay, ya me dio miedo Mejor me regreso Creo yo Ay no, tengo que poner su velo Creo yo que Que me golpeó la cabeza Que me golpeó la cabeza Es que creo que me golpeó la cabeza Uy, está sangrado No te golpeaste Es que me tiré ahí Había como un Está sangrado Te lo juro No, ya está Ya me estás mintiendo Mira Mira tu pecho Esperate, vamos a salir Esperate No te duele No sé Es que como que del cuentazo No sé Ay, uy Tócate la cabeza No te duele No, no me duele nada Pero si me está caendo Como botitas rojas Es una broma No, gente Es lo del tinto Que no se preocupen Es lo del tinte Que justamente hoy Para mis fotos Yo me lo retoqué Así que por eso Se me está cayendo lo rojo Pero todo bien, bebés Perdón por la broma Como dije Era el tinte Que se me estaba cayendo Ahora les muestro Cómo se me ocurrió Hacer la broma Ay no, gente Miren Bien podría venir Un cocodrilo ahí Si te duele pura sangre Lo del pelo Ah, es que me está estilando Sí Ay no Apuntale, gente Yo sé que Posiblemente se preocupen Pero este es el tinte Que se me está cayendo Que no es sangre Si se mira pura sangre Sí, bastante Sí Tengo una idea Corta Y ahora les voy a mostrar Cómo intenté grabar la broma Y pues no me salió Dios santo No te ha salido Ya no salió nada No, no salió la broma Ahora sí vamos Porque me tengo que bañar Con agua limpia Obviamente no me puedo quedar así Porque puedes ver Cómo está el lago Está un poquito Pero un poquito No me va sucio Así que para que no me agarre Picazón ni nada Ahora vengo Y vean mi gente Ya me cambié Ya estoy listo Para tomarme las fotos Pero, pero, pero Pero antes Les tengo que mostrar La placa Porque justamente ahorita Acaba de venir Mi gente Así que ahora vengo Pues con ustedes La placa De un millón Bueno La caja pues Porque aquí está metida Aquí está metida Así que ahorita La vamos a abrir juntos Y les voy a decir Unas palabritas Pero espérenme Pues bueno Viene este forro No sé por qué ¿Por qué crees que traigan esto? Para que no se dañen Para que no se rayen Claro Para que no se rayen Y ahorita Miren mi gente Ay Qué bonito Y encima está Grandísima comparación De la otra Miren esto Gente Qué belleza Qué belleza Es de oro Oro puro Gente Así que Pues yo digo que mañana La vendo Nada mentira O sea Supuestamente es de oro Pero pues no es de oro Solo es por el color Así que si me miran En la calle O sea No me la vayan a querer robar Porque no es de oro De verdad Pero bueno gente Aprecian mi placa Pues bueno mi gente Acá está la placa De hecho Pues me siento feliz Me dan ganas de llorar Pero a mí me gusta llorar Cuando nadie me ve Así que bueno Quiero dejarles Un pequeño Pero un pequeñito Reencuentro Eso chiste Esa palabra Recuento Como bueno ¿Para qué quieres decir? Como Así como que Corteo No Como Videos De cuando inicié Hasta donde estoy Un recap Corteo ¡Vadlin к Corteo ¡Vadl roar! Gracias por ver el video. Vamos porque ya va a venir el chavo que me va a sacar las fotos con esta plaquita. Gracias por ver el video.